¡Sinra Tensei! Mirá, vamos a empezar por estas misiones que si bien son los bichos basura, las voy a hacer rápido Quiero avanzar lo antes posible al rango maestro Quiero rugear de un... no la desempeine A ver, vamos a verla desempeinada Miren lo que es esto, es una hermosura con los detalles Miren eso Ni se te ocurra ¡Pájaro de mierda! Esta de Ketsu, sí que no la voy a hacer Odio matar Ketsus, pero los odio, eh ¡Santo Ryuu! ¡Sinra Tensei! Y otro más Todo counter, papi Olvídate, papu Ah, ahí está para capturar Capturado, padre Bien, eh, venimos capturando bastante últimamente Sí, acá está Te ha bugueado, pero... ¡Era, c*** de tu madre! Tengo flojo con los counters, eh Tengo flojo con todo, me parece Haber estado matando a esos bichitos insignificantes Me parece que me perjudició ¿NANI? Me perjudició Me perjudicó Evidentemente que he perjudicado jajaja No estamos acostumbrados a jugar a nosotros 4 líos Tienes 4, hice 5, ¿bien? 6... Mi máximo había sido 3 Lo dupliqué Perro, si me concentro en meter counters Olvídate, lo mato Insta Uy, las pelo Misión urgente A ver, mi rey que tenés No, el fin Era hora de que saquen el Mitsun acá Esta va a ser una misión difícil Ahí está el Mitsun Vamos a prepararnos Con todo lo que tenemos Y el armador Ahora, la mega falopa de muñeco Y ahora, el polvo de muñeco Primer counter de la tarde Estoy esponjonado Esponjonado Enjabonado Uy, hoy tengo un día Que rata como se salva por estar todo Enjabonadísimo De todos los monstruos que vi en Monster Hunter Este me parece hermoso La estética Las habilidades que tiene Grasso de cuerpo Ey, tenés que hacerte tranquilo, pendejo Papi, compas de jabón me la paso por los Ah, sos piola Sos piola, toma Me voy a apurar por este Puedo que me one shoté Oh, Shinobi Moves Perro Que me vi Naruto dos veces Bien pedo, papi Vamos a ver más Pa' que aprendas, papi Que todos los monstruos tienen una debilidad Y el tuyo soy yo Cábar Como le hubiera dicho Diosito y Tachi Obviamente No lo voy a matar Como voy a matar a semejante belleza Parampa Yo te estaba tirando flores Y vos me respondés con eso Bye, have a great time Ok, no pudo soportar Semejante poder No pudo contra este corazón latino ¿Alguien me puede decir Que te hace la plaga del agua? Yo no me doy cuenta Se me está haciendo algo Por ahí me hace más daño Y ni me entero En realidad de perro Que puedo cortar hasta el agua Si quiero Ah, ya está para capturar, eh Perfecto Hay que seguir entonces Que matamos Por lo menos le di un hit Y eso gastó Para que la ganan Llevala ¿Qué pasa, Zelda? Estabas descansando del trabajo, eh ¿Qué querés? ¿Que te deje de patitas en la calle? ¿Eso querés? Uy, se unió alguien Cuando pegue estos tirones Es porque alguien se está intentando unir ¿Viste? Ninox Se ha unido Puro counter Entra acá, papi Tu fuego me lo paso Por los huevos, padre Llévese un counter, papu Está con duales Que el asqueroso Bien pedo, papi Vamos a armear esto Esa ¿Qué manchana? Vayan durmiendo A ver ¿Lo mató? Ah, ¿dónde lo mató? Sí, un sinogre Puede llegar a una paliza, eh Ah, no, no gruñó El primer counter No se envenena este muchacho, ¿no? Bien pedo Transformar en mi cara ¿Qué manchana? ¿Qué manchana? ¿Qué manchana? ¿Qué manchana? ¿Qué manchana? ¿Qué manchana? Ostras Por un modo de super serio No sé cuán efectivo está haciendo el veneno acapocho Me acuerdo de la rastia andorada Y por eso me puse el arma de veneno Pero ¿Estará siendo worth? ¿Estaré haciendo daño de veneno? Yo ni lo veo envenenado, la verdad Ahí está envenenado Parece que me dio la plaga del manco Porque no estoy metiendo a una Uy, mirá los ojos Mirá los ojos El tipo es un nazi Espero que esté dormido Dije Sí, ya está Cedo nos viste una buena pelea Pero Todo llega a subir un viejo ¿Viste? ¿Ves cómo los hacen laburar? A ver ¿Qué hace? ¡Lo tiramos! Si fuera una bolsa de basura directamente Esto es acá A ver si hay algún Cameron Haciendo esto Por favor que no haya Bien Bien, bien, bien Mitsune está vivo Lo capturamos No No Sampiola ¿Te piensas que eso puede tener raso violeta? Ahí está la tumba, papi A mí me falta el respeto Se equivocas No 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 Mira Conté Permiso 100 a 0 Oh no Se puede capturar Viejo 100% carreador Full carry Oh my god Ah de Mitsune Vamos a completar armadura Buarfe de armadura Super cuesta Hasta Quanta Dios del viento Dios el viento F gorro Trafonления Dios Hijo Un Hatido Que es el que suele Hijo OMG Me voy a permitir que tire una sola piedra No en mi vigilia Chupate esa Bueno chicos llegamos hasta acá Estamos en el final del video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado A mi me encanta hacer estos videos Y cada vez me lleva más trabajo Porque cada vez me esfuerzo más Así que si les gustó No se olviden dejar su like Y su suscripción Y nos vemos con más contenido En este canal Saludos Gracias por ver el video